La verdad que es un hermoso evento que han preparado ellos, especialmente cada uno de ellos es autor y actor de la obra porque han seleccionado temas musicales de su interés y con eso, con cada fragmento, armamos una historia. Y bueno, esa historia va a ser contada el miércoles 28 de agosto en el Teatro 3 de Febrero. En tu caso, vos lo dirigís, ¿no? Sí, soy yo y Leonel Martínez. Mi nombre es Mariana Suárez y Leonel somos los dos docentes del taller de teatro. ¿Y cómo ha sido este trabajo? Hermoso, hermoso, porque la verdad que ellos han ido eligiendo, construyendo, armando y cada cosa de la escena también ellos le han dado su toque personal. Así que la verdad que es hermoso. ¡Cuánto entusiasmo! Sí, 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 porque ellos son los protagonistas en todo sentido, así que eso es lo fundamental para nosotros. Bueno, la directora también me acompaña. ¿Cuánta emoción se vive? Sí, muchísimo cada día y ahora en los preparativos finales ya para esta nueva presentación. Próximo 28 de agosto en el Teatro 3 de Febrero. 28 de agosto se presenta la obra Narrando trazos de vida en el Teatro 3 de Febrero de nuestra ciudad. Recordemos el próximo 3 de agosto. ¿Qué actividad nos convoca y dónde? El 3 de agosto nos encontraremos en la Casa de la Cultura, en Carbó y 9 de julio. Ahí estaremos llevando adelante la propuesta de un festival cultural solidario, bueno, en el cual también vamos a hacer un despliegue de todas las actividades de nuestra escuela, con música en vivo, intervenciones artísticas con los alumnos de los talleres de creación de juegos y juguetes. También habrá stand con todos los productos que normalmente se producen en nuestra escuela, de panadería, dulce, carpintería, billutería. También presentaremos un adelanto de la obra de teatro y bueno, el fin es solidario justamente ya que la entrada será un alimento no precedero para la Cáritas de la Parroquia San Francisco de Borja, institución con la que nosotros estamos trabajando en la atención para algunas necesidades particulares de nuestros alumnos y de familias de la zona de San Francisco. ¡Gracias!